Hola, soy Cielo, bienvenidos a mi canal, olvidé grabar una presentación, sorry, pero igual salgo en todos los clips. Y bueno, bienvenidos a mi primer día de clases. Me levanté como a las cinco y media, pero decidí ser feliz cuatro minutos más. Aquí estábamos dando el visto bueno a Jay. La primera clase que tuvimos fue la clase de agencias de viajes. Aquí estábamos haciendo supuestamente la tarea y estaba distrayéndome con Lian. Y bueno, luego tuvimos un pequeño receso. Ahí estábamos esperando a los demás. Y por ahí venía Sammy. Y luego Lian le estaba molestando. Luego nuestra segunda clase fue gestión del patrimonio 1. Ahí está Fran moviendo su mano. y ahí está el profesor. yoh i Ay 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 ahhh Ahhhhh mi piel a que orfe te lo vas a romper ¿Qué es o no? Espacio ¿También? ¿Cuál es tu costa de $80? Pues $80 Mi mayorista $80 Las marcas son chiquitas Las gallas son chiquitas Saluda Hola Me hago un malagazo en el pato, mirá Lo voy a subir a youtube Saluda Junior Hola que tal Suscriptores de Cielito como están Avionete un baile pe Junior Vamos a tocar Romantizando No me estaba grabando a mi Pero ahora te estoy grabando a ti Hola Hola ¿Qué hacemos? ¿Ella dónde la llevó? No, no, está sola Hola Lian Pido la sobra que me cocine Oh my God ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¡Suscríbete! ¡Haz un unboxing de lo que traes a la escuela! ¿Nada más? Universidad Chacria Ahora fino en Cora Pobre letrán ¿Libro dorado? No, esto es el Chacria, así que no tengo ¿En verdad nunca llenamos el libro de ti? Mi libretita de computadora Traumas Mi cargador Porque nunca se sabe ¡Ay! Tiene el teléfono de un lápiz ¡Ay! 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 Creo que fue más de lo que me lo regaló La pizarra marrón La pizarra azul Mi nuevo se ve con CP ¡Uy! ¡Está morado! ¿What the fuck? Ah, ahí están Ah, lo encontré ¡Aaa! ¡Acá está! Oh my god Lo encontré en el unboxing, genial Con un alicato sella en la otra parte y ya está O muérdela ¿Qué más? Mi celular Y... 10 centímetros Wow, salte eso al 30 Oye, me he vuelto de mi sol ¡Yo pague el sol! Ah, no es cierto, ¿no? No, perdón ¿Qué me quieres cobrar, oh my god? Me estaba olvidando, pensé que sí te lo hizo ¡Ay! Cuidado Yo les voy a enseñar cómo se hace Espérate, no me pasa a la vez Pero a mí no me graba, eso me graba la mochila, ¿ok? Quita, quita Es que... ¿Por qué mi rodilla? ¿Ya? 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 ¿Tengo un caramelo de chicha? ¿Alguien quiere? Es de la marca Civila, muy bonito Tiene dos compartimentos ¡Wow! ¿Le está vendiendo? Le está haciendo un pelo Tengo mis lentes porque soy ciega Lentes del sol Que nunca usan ¡Puta madre! ¡Ese salió de nuevo! Tengo muchos lapiceros por si los pobres no tienen ¡Y ni así apunta! ¡Y ni así apunta! ¡Cállense carajo! ¡Y no apunta nada! ¡Cállense! 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 Solo hay eso Ahora en el segundo compartimento Lo que tengo a mí Por hogar Porque yo amo a Seuss Kid Amo a Cinnamon Roll Y un elefante Que se balanceaba Sobre las manos ¿Cuál es como tenía rulos? Tengo una libreta De conejito Y una ¿Esta? Son los libros de un estudiante de turismo Tengo una carpeta Tiene el día en su mochila Se busca Conmemorando A mi A mi A mi vayas Que A mi vayas que me habilita Oh my God Tengo audífonos Tengo mi maquillaje infaltable Mi billetera con mucha plata ¿Qué hora le hacía? Buena calculadora La próxima que voy es a mi Mi cargador Un lapicero Un resaltador Otro lapicero La basura Y no, no hay basura todavía Si Una envoltura de caramelo Ah si Este me lo regaló mi amigo Frank Con arena ¿Ah? Pero me lo tragué No importa Aquí Traigo las llaves de mi casa Y mis audífonos Wow Esto está muy duro ahí Si Hace falta algo blanco Monedero 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 Y ya ves ¿Qué es el somber? El bálsamo Ah El bálsamo Nunca se sabe cuando pueda chupar a alguien Claro No porque ahí se sale Ah Tengo un curita que se lo iba a dar a Samy hace dos ciclos pero nunca se lo di ¿Qué dices de? Mi cartuchero con muchos lapiceros Solo hay tres Wow Mi libreta Qué bonito Ella es la morra que sí copia Mis notas Oh my God ¿Vieron? ¿Vieron? Wow La vaina que voy a vender a Jules Nomás por darle frutas El pan que no me acabé Wow Y mi cargador Dos gracias Ya vieron Ya vieron Ah este es mi Hub Monster Te llego Ojo A lo regalaron navidad A lo regalaron navidad Y bueno Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado mucho el video No olviden dar like Suscribirse a todos Y nos vemos en un próximo video Bye